Gracias, Carlos Álvarez. Y me despido solamente para decirle a los periodistas, así como ella, que dejen de estarme presionando. Dicen, oye, el periodista me dice, oye, ¿cuándo presentas tu equipo técnico? Le digo, no sé. Oye, entonces, ¿vas a aceptar los cuatro debates de la China? No sé. Oye, el Vladimir Serrón te maneja a su antojo. Y le digo, no sé. Nada sabes, oye, nada sabes. Genial, Carlos Álvarez y su talento. Gracias, Carlos Álvarez. Y me despido solamente para decirle a los periodistas, así como ella, que dejen de estarme presionando. Dicen, oye, el periodista me dice, oye, ¿cuándo presentas tu equipo técnico? Le digo, no sé. Oye, entonces, ¿vas a aceptar los cuatro debates de la China? No sé. Oye, el Vladimir Serrón te maneja a su antojo. Y le digo, no sé. Nada sabes, oye, nada sabes. Genial, me siento de la noche a ver. Sigo soñando, me haré romper. Y se me gusta tanto que yo siempre soy de su amor. No sé. No sé. Genial, Carlos Álvarez y su talento. Gracias, Carlos Álvarez. Y me despido solamente para decirle a los periodistas, así como ella, que dejen de estarme presionando. Dicen, oye, el periodista me dice, oye, ¿cuándo presentas tu equipo técnico? Le digo, no sé. Oye, entonces, ¿vas a aceptar los cuatro debates de la China? No sé. Oye, este, el Vladimir Serrón, este, te maneja a su antojo. Y le digo, no sé. Nada sabes, oye, nada sabes. Genial, Carlos Álvarez y su talento. Gracias, Carlos Álvarez. Y me despido solamente para decirle a los periodistas, así como ella, que dejen de estarme presionando. Dicen, oye, el periodista me dice, oye, ¿cuándo presentas tu equipo técnico? Le digo, no sé. Oye, entonces, ¿vas a aceptar los cuatro debates de la China? No sé. Oye, el Vladimir Serrón, este, te maneja a su antojo. Y le digo, no sé. Nada sabes, oye, nada sabes. Genial, Carlos Álvarez y su talento. Gracias, Carlos Álvarez. Y me despido solamente para decirle, oye, trae cosas a los periodistas, así como ella, que dejen de estarme presionando. Dicen, oye, el periodista me dice, oye, ¿cuándo presentas tu equipo técnico? Le digo, no sé. Oye, entonces, este, ¿vas a aceptar los cuatro debates de la China? No sé. Oye, el Vladimir Serrón, este, te maneja a su antojo. Y le digo, no sé. Nada sabes, oye, nada sabes. Oye, el Vladimir Serrón, este, te maneja a su antojo. Oye, el Vladimir Serrón, este, te maneja a su antojo. Oye, el Vladimir Serrón, este, te maneja a su antojo. No sé. Genial, Carlos Álvarez y su talento. Gracias, Carlos Álvarez. Y me despido solamente para decirle, oye, trae cosas a los periodistas, así como ella, que dejen de estarme presionando. Dicen, oye, el periodista me dice, oye, este, ¿cuándo presentas tu equipo técnico? Le digo, no sé. Oye, entonces, este, ¿vas a aceptar los cuatro debates de la China? No sé. Oye, este, el Vladimir Serrón, este, te maneja a su antojo. Y le digo, no sé. Nada sabes, oye, nada sabes. No sé. 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 Genial, Carlos Álvarez y su talentoso.